Creo que lo que vamos a hacer es, ya se está tratando, se ha estado platicando para llevar a cabo una estrategia quien lleva hoy en día las acciones ha sido por parte del gobierno federal pues por supuesto que nosotros nos estamos sumando a estas acciones pero por supuesto que vamos a redoblar esfuerzos, lo he manifestado no voy a cambiar mi manera de pensar en torno a las acciones que se tienen que llevar a cabo en contra de la delincuencia, de los enemigos de México, de los violentos, de los cárteles, de los grupos criminales a esto se les enfrenta con toda la fuerza del Estado mexicano y eso es lo que dentro de las capacidades institucionales que tiene el gobierno del Estado de Tamaulipas las estará llevando a cabo.